Resultado de la votación. Por la afirmativa 65 votos, 11 en contra y 30 abstenciones. Aprobado el proyecto en general. Por 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones, finalmente se aprobó la idea de legislar el proyecto de carrera docente con el posterior desalojo de las tribunas, donde varios profesores presentes se manifestaron en contra, ya que exigen mejoras en el proyecto. El debate no estuvo lejos de la polémica. Quienes este miércoles en comisión decidieron no avanzar para la idea de legislar, dieron sus razones previa votación. Quiero hacer un sentido llamado a todas las fuerzas de cambio, a todos los progresistas, a toda la izquierda, a rechazar este proyecto como una señal al gobierno del gobierno que debe enmendar el rumbo, porque no podemos aprobar un proyecto que ha sido hecho contra la mayoría de los profesores del país. No es bueno para el país doblegar y poner de rodilla a nuestros profesores. Lo normal y natural es hacer una reforma a la carrera docente con ellos y no contra ellos. Lloró, tuvo rabia y frustración al ver que hasta hace unas horas no había avances frente a este proyecto emblemático para los docentes del país. Consecuente con sus ideas, Camila Vallejo insistió en aprobar la idea de legislar. Este es un nuevo proyecto y todavía lo podemos mejorar, pero a través de las indicaciones. Y yo quiero decir, tiempo y poco, presidente, que vamos a votar a favor del proyecto de la idea de legislar. Gran parte de lo que busca este proyecto es regularizar los sueldos de los docentes durante un proceso de mejora en los currículum de cada uno a través de pruebas de certificación. En una primera etapa, los profesores que ya han ganado seis años de experiencia partirían ganando 800.000 pesos brutos, el que iría subiendo de acuerdo a la cantidad de horas de trabajo. Luego de seis años más el examen de certificación, el sueldo incluso podría superar los 900.000 pesos brutos. Sobre los diez años de experiencia, el sueldo superaría el millón de pesos y quienes deseen seguir ascendiendo deben rendir un nuevo examen de certificación, pudiendo ganar 1.500.000 pesos. Los docentes que superen los 20 años de ejercicio ganarían más de 2 millones de pesos y a los 30 años el sueldo se acercaría a los 3 millones de pesos. Pero el proyecto no busca solo mejorar los salarios, a eso se suma mejoras en las condiciones laborales y en la calidad de los contenidos entregados a los estudiantes, justificando la certificación exigida. Amigos, no sería entendible que en esta oportunidad en uno de los principales proyectos que el gobierno ha planteado a la ciudadanía se nos caiga por una votación, por un voto más, un voto menos. Polémico debate que ha generado divisiones, tanto en profesores como estudiantes de todo el país. Lo crucial en este momento es sacar la certificación, es tener la cantidad de alumnos por curso que estamos pidiendo y es tener la cantidad de horas que necesitamos para trabajar. Por lo tanto, en este momento tenemos muy poco. Los profesores somos la estructura de un país y nuestros niños son las personas más importantes. Creemos y sentimos que nos están dañando si aprueban esta ley, esta ley maldita, es una ley maldita que certifica a los profesores. Este diálogo creo que se puede haber construido mucho antes. Yo creo que fue bastante malo que se haya esperado hasta este minuto para haber podido llegar al acuerdo. A mí me parece que hoy día lo que necesitamos es más diálogo, es más construcción, es más conversación. Pero el hecho que ya se haya aprobado la idea de legislar no significa que el proyecto ya esté listo. Ahora falta que nuevamente el trámite pase por la Comisión de Educación para analizar el detalle y los recursos agregados. Respecto a la extensión del paro docente, habrá que esperar hasta el próximo lunes, cuando la Asamblea del Colegio de Profesores definirá si el paro que lleva más de 50 días continúa o finaliza. Gracias por ver el video.